Realmente es una admiración muy grande que sentimos por el talento de los artesanos y las artesanas guatemaltecas y queremos darle a conocer al mundo esta riqueza de estas técnicas artesanales que con tanto talento desarrollan las mujeres. El trabajo que nos enseñan es tejer pero cuando yo vine aquí esta oportunidad me cambió al tener otros tipos de tejidos. Ya lo que he aprendido ahorita ya es mucho, ya es cosas que nunca me imaginé un día aprender y tampoco me imaginé un día ser una productora de tejidos. Las mujeres son agentes de cambio porque tienen un impacto directo sobre el crecimiento de las familias y de las comunidades. El propósito de ACHOTE es crear ese cambio significativo en las comunidades a través de la valoración del talento y del trabajo de los artesanos. Esto ha sido una oportunidad muy grande para mí. Económicamente me ha ayudado bastante porque he tenido ingresos y siempre he tenido la oportunidad de estar trabajando. Y yo como mujer tengo mis ingresos económicos. Para nosotros el futuro de ACHOTE es verdaderamente prometedor, indudablemente en la medida en la que encontramos más mercados y podemos acceder a nuevos segmentos de mercado con nuestros productos. Para ACHOTE eso representa crecimiento, pero al mismo tiempo para los artesanos y las artesanas que contratamos eso significa más trabajo, más estabilidad en la contratación y pues una mejor remuneración de mayores ingresos para su familia.